Hola, Cintia. Hola, Gordon. ¿Dónde estamos en este momento? Pues estamos en nuestro armario. Vale. Y nos vas a hablar de la ropa hoy, ¿no? Bueno, os voy a hablar de las cosas que tenemos, sí, para vestir, las prendas. Las prendas, vale. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues creo que vamos a hacer mi parte del armario, porque la parte de Gordon es un pelín más desastre, ¿no? Como suele ser. Entonces, pues en esta parte tenemos, bueno, la comparto con Gordon. Tenemos los zapatos, ¿vale? Por ejemplo, los de Gordon, zapatos, ¿sí? ¿Y cómo serán? ¿Zapatos de vestir? ¿Zapatos? Sí, zapatos, zapatos de vestir, zapatos. Tenemos unas zapatillas de... ¿Puedes sacar una? Vale. Es una zapatilla... Una zapatilla de estar por casa. Vaya nombre. Una zapatilla de estar por casa. Slippers. To be at home. De estar por casa. De estar por casa, ¿vale? Ajá. Claro. Tenemos unos botines. Perdón que estén sucios, porque no me los pongo nunca, porque no salimos. ¿Botines? Botines. Vale. Sí. No sé cómo se llaman en inglés. Eh... Eh... Low boots, algo así. Sí, ankle boots, algo así. Ankle boots. Muy bien. Eh... También tengo botas. Esto serían botas. A ver. Botas, sí. Vale. Vale. Y también hay otro tipo de zapatilla, ¿verdad? India. Eh... ¿A qué te refieres? Zapatilla de deporte. Ah, bueno, sí. Zapatillas de deporte. Sí. Son de trabajo de Gordon. Bueno, espero que sean los de trabajo de Gordon. Zapatillas, porque mis zapatillas están aquí. Aquí, Cintia. Aquí. Zapatillas. Muy bien. A ver. Pero tienen también... Dios, Gordon. ¿Cómo están tus zapatillas, tío? O sea, dan asco. De correr por el campo, Cintia. Dan asco. La bala, tío. Y... A ver. Pero tienen otro nombre. A veces oigo otro nombre. Ok. ¿Playeras? En playeras, sí. Playeras o zapatillas. Vale. En otras partes de España las llaman tenis. Unas tenis. Pero aquí no. Aquí en... O sea, en... Eh... Normalmente en España... En España... En el... ¿Cómo se dice? En la península. Ajá. Eh... Normalmente se suelen llamar playeras o zapatillas de deporte. Vale. Sí. Tenemos sandalias. ¿Y sandalias también? Estos sí serán sandalias de Gordon. Son mis sandalias. O de todo de Gordon es de trabajo. Yo trabajo, Cintia, ya. Vale. Eh... Bueno, estas se llaman converse. Ah, sí. Estas las llamamos converse, pero no sé... Serían zapatillas también, ¿no? Ajá. Pero más converse. Cuando yo era niño se llamaban monkey boots. Monkey boots. Y... Creo que ya está. No tengo... Vale. Muy bien. ¿Y la ropa, entonces? Pues aquí tenemos los pantalones. A ver. Tenemos pantalones vaqueros. Normales, los vaqueros. Ajá. Sí. Hace falta que los saquen. Y... 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 No, no, no. Los vaqueros. Y dicen vaqueros, ¿no? No pantalones vaqueros. Típicamente vaqueros. Bueno, puedes decir pantalones vaqueros, pero... Sí. Son vaqueros, ¿vale? Eh... Pantalones de vestir. Por ejemplo, estos, ¿no? Son más de vestir. Vale. Pantalones de vestir. Ajá. Que tampoco me los pongo solamente cuando trabajo, porque no salimos, ¿verdad? No, no... No me saca de ningún sitio. Cinco semanas por año, Cintia. Eh... Pantalones cortos también. Ajá. Por ejemplo, pantalones cortos. Sí. Sí. Vale. Pantalones vaqueros cortos. Ajá. Si quieres. Tengo también aquí faldas. Una falda. Una falda. Ajá. O una minifalda. Esta es una falda, realmente. Una falda. Una minifalda sería más corta. Sí. Tú no eres de minifalda, Cintia. No, no soy de minifalda, la verdad. No me gusta la brisa. No tengo ninguna minifalda. A ver, sí, tengo una minifalda. Pero esta me la pongo para la piscina. Esto es una minifalda. Ah, ya. Sí. Cuando voy a la piscina, a veces me pongo... O la playa, me pongo esto. De eso encima de un bikini, ¿no? Sí. Encima del bikini, claro. No debajo del bikini. Sería un poco ridículo. Encima del bikini, ¿no? Sí. Pero no me la pongo para vestir. Vale. Aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo un poncho de invierno. Un poncho... Sí. Esto me lo compró Gordon en Tesco, en el Reino Unido, ¿verdad, Gordon? Correcto. Sí. Porque hacía frío. Para verano, creo. Claro, sí. Vale, ¿qué más tenemos? Pues aquí tenemos, pues, blusas. ¿Cómo es una blusa? Blaus, ¿no? Sí. Una blusa. Vale, una blusa. Camisas. Una camisa. Una camisa. Que es, para los hombres, es el mismo nombre, ¿verdad? Sí, una camisa de hombres. A ver, tú tienes camisas, Gordon. Sí. Una camisa. A ver. Es que no, una... Perdón. Vale, una camisa, sí. Vale. Es que no está marchada. También hay camisa vaquera. Una camisa vaquera. Ajá. ¿Qué más tengo? Pues tengo... ¿Cómo es un top, Cintia? Un top, cuando la gente dice un top. Vale, yo, cuando era más joven, ¿vale? Cuando decíamos top, en los 90, un top era esta cosa negra o de color, pero muy cortita, lo que se lleva ahora. Eso era un top, como de deporte, como este estilo. Como esto, esto era un top, pero de vestir, no de deporte, o de deporte. Pero esto es lo que se llamaba un top, antes. Sí. Ahora ya, con el inglés, mucha gente dice top a... A muchas cosas, ¿no? A las camisas, camisetas de tirantes. Cintia, en los 80 también había boob tube. ¿Te acuerdas del boob tube? Simplemente como un círculo de tela, ¿sabes? Es como un top, pero sin tirantes. No tengo ni idea de qué hablas. Es que yo en los 80 era pequeña. Vale, tienes que buscar boob tube, ¿eh? Un boob tube. Boob tube, sí. Que era un tubo de tela para taparte las tetas. Ah, ¿como así? Ajá. Sí, un top también lo llamamos. Un top. Un top sin tirantes. Vale. Con tirantes o sin tirantes. Vale. Vale, pero sí. Sí, todavía lo lleva la gente. Sí, como elástico, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Sí, también, sin tirantes, un top. Y... ¿Qué más? Pues tenemos... Hola, Damián. Hola, mamá. Oh, gracias, Dami. Gracias, mi amor. Gracias por las fichas. Gracias. Tengo... Bueno, aquí nada más tengo blusas, tengo jerseys. Por ejemplo, no sé si sería un jersey, si lo consideraría un jersey, pero... Podría ser un jersey, ¿no? Un jersey. ¿Qué más tenemos? Vale, pues no sé qué es lo que he dicho el último. Camisetas, ¿no? Como estas. Camisetas, camisetas, como las de Gordon. Sí. Vale. Tengo también... Bueno, estos serían jerseys. Oye, ya, espera. Mira, ¿qué pasa con mi lado? ¿Qué pasa con mi lado? Está bien, mi lado está bien. Pantalones aquí abajo y mis camisas y todo, Cintia. Bueno, porque intento dividirlo en camisas y camisetas, pero Gordon después hace una mezcla. Tiene jerseys. Luego tiene una camisa aquí que es doblada porque se la ha puesto y no... Qué mal está. Por ejemplo. Qué mal está. Vale. Este es el lado de Gordon que ni entro porque es el lío de la muerte. Estos serían jerseys, ¿vale? Yo no llamaría esto sudadera ni nada. Estos serían jerseys. Vale. Sí, de invierno. Ah, no. Obviamente. Aquí tengo, por ejemplo... Estos serían unas mallas. Ah, mallas, sí. Sí. Son elásticas. Son unas mallas. Que me las sacaban. Que son leggings, ¿no? También se llaman leggings, ¿eh? También he escrito ya. Sí, a veces ponen leggings, pero realmente son mallas. Estos serían unos pantalones de chándal. Chándal. De chándal, ¿vale? Como un tracksuit. Sí. Bottom, ¿no? Y la parte de arriba también, pues sería la parte de arriba de un chándal. Aquí tengo vestidos que tampoco me pongo porque no puedo ponérmelos. Porque como doy el pecho, pues no puedo ponerme vestidos. Porque no puedo sacarme la teta para dar el pecho. Este es un vestido largo. Es muy bonito. Que hace ahora mismo casi tres años que no me pongo por la edad mía. Creo que me lo puse durante el embarazo. Y ya, no me lo vuelto a poner más. Tengo también... También hay vestidos cortos. Tengo cinturones. Un cinturón, sí. Es un cinturón ancho, ¿eh? Un cinturón ancho, sí. La verdad. Este cinturón tiene muchos años. Tampoco me lo pongo porque no salgo. Yo veo un mensaje bastante... Hay un mensaje. Hay un mensaje ahí. Claro, no... Sí. Y había una cosa que quería enseñar. Directo yo, no indirecto. Directo. Esto. Está un poco arrugado, pero bueno, da igual. Esto se llama una torera. ¿Una qué? Una torera. Ah... ¿Vale? Como de torero, ¿no? Claro, se llama una torera. Ah... Que solamente es realmente para taparte los brazos en... Pues en verano, si sales por la noche y hace un poquito de fresquito. Normalmente. En invierno esto no hace mucho. No, abriga mucho, ¿verdad? Sí, es una chaqueta... Una chaqueta torera. Lo que no tengo son rebecas, porque no suelo llevar rebecas, que son Kauriken, no suelo tener, no tengo. Y para terminar, ¿abrigos? Sí, pues aquí tengo una sudadera, ¿sí? Con capucha. Aquí tengo una chaqueta. O un abrigo. Es que es una chaqueta. Es una chaqueta de... Como de primavera. Sí. Sí, es una chaqueta fina. Ajá. Aquí tengo un abrigo. Ajá. De este ya sí es de invierno. Este también. Una chaqueta vaquera. Vaquera. Ajá. Creo que también es estilo torera. No lo sé. Creo que es corta. Si son cortas, es una torera. Ajá. Tengo una americana. ¿Y qué es una americana? Pues una americana es lo que... Cuando te pones un smoking, vale, un traje de vestir de hombre, la chaqueta de arriba, la chaqueta, obviamente no de arriba, la chaqueta, la llamamos una americana. Ajá. Entonces, una chaqueta de vestir o una americana, que no sé cómo sería como del smoking, ¿no? Sí. Que hay gente que se lo pone con vaqueros ahora, te lo puedes poner con un vaquero. A dress jacket. Sí. Y a bomber jacket, lo que lleva tu padre casi siempre. ¿Qué es? Con cremallera, de cuero, bomber. Ah, no sé, no sé. Una bomber es esto. Sí. Es una bomber. Ah, vale. Entonces, una chaqueta bomber, ¿no? Esa es una bomber, sí. Que es bomber jacket, ¿vale? Esto ahora, bueno, está de moda otra vez. Bueno, en invierno estuvo de moda, pero esto se llevaba cuando yo tenía 16 años. Todo el mundo tenía la bomber negra y naranja por dentro. Claro, sí. La bomber de la vida, vamos. Este es un bolso de estilo mochila, porque va a la espalda, ¿sí? Esto es una bandolera. Ay, no puedo. Cuidado, ¿eh? Es que lleva un dron. Ah, vale. Bandolera se llama. Esto es una bandolera. Esto es una bandolera. Ajá. ¿Sí? Con un dron. Con un dron, sí. Y creo que eso es todo lo que tengo aquí. Pues muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Por ser una guía muy buena en el... ¿Cómo se llama este? ¿Es un armario? Es un armario, sí. Un armario, no sé cómo se dice. Walking wardrobe. Es un armario ropero. Vestidor, ¿no? Un armario vestidor, sí. Vestidor, sí. Vale, pues muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.